Con un trabajo productivo en el organopónico La Loma, los trabajadores agropecuarios celebraron su día. Acompañados de la dirección partidista, cuadros y directivos de varios sectores, transcurrió la jornada dedicada a la producción de alimentos. A partir de que la campaña de frío, que viene siendo la que garantiza el 60% de las producciones del próximo año, nos hemos dado la tarea de cumplir con éxito, aún con todas las limitaciones que existen, las 2.890 hectáreas que tenemos planificadas de grano, hortalizas, viandas y frutas para este año y lograr garantizar la alimentación para el pueblo, que es lo fundamental para lo que trabajamos los medialuneros. No solamente los compañeros de la agricultura, que hoy están convocados compañeros del partido, del gobierno, las organizaciones políticas y la delegación municipal de la agricultura. Es este un sector de una importancia vital en el empeño de hacer producir la tierra. Llega a ellos el reconocimiento del pueblo. Humberto Arzuaga, en directo.